Muy buenas tardes, estamos en Navidad, en la época más linda del año, y estoy yo aquí conectada como todos los miércoles, ¿con qué miércoles? Un espacio que hago gracias a mi Motorola One Hyper, a Curious Colombia, que son los encargados de calzarme, también Ecolet Colombia, es parte de que todo esto salga así como ustedes lo ven, Anian Cosmetics, y ustedes, ustedes que son los que me acompañan para estar aquí, como todos los miércoles, compartiendo con ustedes. Voy a darle... Que, como yo siempre digo, es espectacular, es especial, y estaba ansiando este momento, porque es una persona a la que estimo y quiero muchísimo, y hoy está con su gorrito de Papá Noel. ¡Feliz Navidad, Gonzalo! Hola Martica, un abrazo para ti muy grande, sabes que nos conocimos, hemos seguido en contacto, que te aprecio, que te admiro, que he compartido de gratos momentos contigo, con tus seres amados, y gracias por invitarme, muchas gracias. ¡Ay Gonzalo, qué rico! Aquí la gente está ansiosa por conocer un poquito más de Gonzalo Gallo. ¿Qué tal si hablamos de esa infancia, de esa familia paisa donde nace Gonzalo? Bueno, una familia conformada por dos excelentes padres, Gabriel y Ana, ambos con situaciones de aprendizaje duras en la vida que el espíritu escoge. Mi padre quedó huérfano de niño de padre y madre, mi madre quedó huérfana de niña de madre, la querían las hermanas mayores, mi madre en realidad era una persona de mucha fe, mi padre también, pero mi madre tenía una hermana religiosa, de las que atienden a las prisioneras hace años, el buen pastor, mi madre quería también ser religiosa, se entró jovencita al convento, se enfermó, entonces la superiora le dijo, pues váyase para la casa y cuando se ponga bien vuelve, porque está mal. Mi madre se fue para la casa, volvió otra vez a entrar, se volvió a enfermar, y le dijo a la superiora, pues yo siento que esto no es para usted, o sea, usted es una persona linda, tenga fe, pero mejor váyase, porque es, o sea, es un, mire, ya dos veces enferma, entonces mi mamá se salió, tenía dificultades económicas, trabajaba en una empresa como operaria, conocí a mi padre que era huérfano de padre y madre, como les dije, y los dos se enamoraron y se casaron y tuvieron la dura prueba, yo que ayudo tanto en duelo ahora, esta mañana atendí dos duelos y ayudo a la gente a morir, mi padre y mi madre, sus dos primeros bebés murieron, que es una pena horrible, la lograron superar, después tuvieron otros nueve hijos, de los cuales yo soy el cuarto, entre los nueve y el sexto, entre los once. O sea, serían en total once. Once, yo soy el sexto entre los once, luego mi padre sufría del corazón, mi padre cuando yo tenía diez años prácticamente estuvo muerto, se volvió a recuperar, creo que por la fe de mi madre, mi madre nos llevaron a la clínica, mi mamá, con la mamá ella fue que nos dio la bendición, y luego salimos, mi padre muere del corazón, quedamos nueve huérfanos, y con esa fe de mi madre y con el amor, y trabajando desde niños, había un cementerio cerca de mi casa, y yo los domingos con un hermano íbamos a poner flores en las tumbas altas, y yo después con un sepulturero a los once años sacaba huesos del ataúd, para que me diera plata, sin miedo dormía, cosas que le pasan, de niño le pasan a niño, después comprendí amigas y amigos y Martica, que yo estaba con la muerte desde los diez años, porque ahora prácticamente todos los días estoy en duelos, me dice, hoy atendí dos duelos, ayer otros duelos, y bueno, esas son las misiones con las que uno viene. Pero qué trabajo tan hermoso Gonzalo, ayudar a las personas a superar los momentos difíciles, porque normalmente la gente está en los momentos buenos, Gonzalo está para apoyar a la gente, cuando siente que el mundo se les está como desmoronando. Sí, de hecho ahora en diciembre Martica, aunque las canciones digan, feliz Navidad, feliz Navidad, no es así para muchas personas, para muchas personas, la Navidad no tiene colores, luces de colores, no tiene alegría, por un duelo, por una pena, por pobreza, entonces no pensemos que todo el mundo está diciendo feliz Navidad, eso es como un mito que nos metemos, pero sí Dios me permite ayudar desde hace muchos años a morir, a morir bien, y ayudar en duelos, y lo hago con amor. Ay, qué bonito, no, precisamente las Navidades es donde la gente empieza a reunirse en familia, y donde la gente se pone más nostálgica, porque hay miembros de la familia que ya no están de un año para otro, este año fue especialmente, no llamemos ni malo ni nada, sino diferente y complejo, y nos tuvimos que adaptar como a un nuevo ritmo de vida, las cosas que tenían valor, dejaron de tenerlo, empezaron a tenerlo cosas que antes habían pasado, o uno las daba por hecho, pero bueno, ¿en qué momento Gonzalo dice, yo voy a hacer lo que mi mamá no pudo hacer, yo voy a dedicarme al sacerdocio? Bueno, eso es muy desde niño, o sea, yo desde pequeño, de pronto por la fe católica, a veces como tan paisa, que hay un catolicismo muy de palabra, pero mi madre sí es una persona de mucha fe, y mi padre también, y entonces nos van educando en esa fe, y yo desde niño también para recoger más plata para mamá, igual que lo que hacía en el cementerio, igual que me iba a vender trones al estadio, o sea, tantas cosas que uno tiene que hacer para salir adelante, pero que ahora valoro, ya desde niño fui acólito, y ya pensaba en ser sacerdote, como estoy, yo tengo mis años ya, o sea, ustedes pensarán que yo, miren, yo estoy en el piso séptimo, habitación dos. No, pero no parece, que eso es lo lindo, con esa energía, mi querido, podríamos quitarte, yo creo que un piso entero. De verdad que, pues como hago tanto ejercicio, camino dos horas y media, tres veces a la semana, mantengo mi mente sana, la actitud positiva, el buen humor, entonces yo creo que eso lo mantiene a uno bien, yo no sé lo que es un dolor de cabeza, ni de estómago, ni nada, o sea, no conozco los dolores, pero sí, bueno, ya fui acólito, y como les estoy, les estoy mandando mucho tiempo para atrás, pero mucho, 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 cuando yo era acólito, la misa era de espaldas, las personas de edad que me están viendo, saben que era de espaldas, que era en latín, o sea, no se entendía nada, cosas absurdas, eso sí es una cuestión de fe, porque es ir a escuchar una cosa que uno no entiende, y responder lo que uno no entiende, y el padre de espaldas, o sea, por favor, entonces, yo me, uno se aprendía de niño, con esa memoria, a responder en latín, lo que el padre decía, y yo que ya pensaba ser sacerdote, Dios me ha dado muy buena memoria, me aprendí lo que decía el padre, o sea, que antes de que el padre hablara, yo ya decía lo que él decía en mi mente, y luego le respondía, y pensaba en esa ingenuidad de niño, cuando llegue a padre, ya me sé la misa, eso era lo más difícil de ser padre, y lo que pasa es que cuando llegue a padre, ya era en español, claro, y tocaba volver a aprendérsela, y ya podía mirar a los feligreses, así es, bueno, Gonzalo, era un niño juicioso, pues ya sabemos que era muy, muy piadoso, que estaba con su mamá, que tenía muchísima fe, pero era ese niño juicioso, juicioso, de esos que ahora dicen, ay no, es que este es un nerd, o era un niño travieso, que ay Dios mío, no, travieso, travieso no, en realidad, sin tampoco pues, tener uno sus pilatunas, y sus desobediencias, y sus cositas, pero, no, en realidad no tengo recuerdos, así como quien dice, ser el más desobediente, el desaplicado, tampoco era el mejor del colegio, de hecho yo nací con un problema, del ojo derecho, o sea, si tú estuvieras a dos metros, niño, yo solo veo tu pelo, y de pronto vería esas gafas borrosas, es una enfermedad que, como todas las enfermedades, tiene dos nombres, uno para los ricos, y otro para los pobres, ustedes saben que un rico nunca tiene hinchazón, él tiene hematoma, sí, eso es muy diferente, y un rico tiene erupción, y un pobre tiene carrancil o sarna, exacto, entonces, esta enfermedad para los ricos, se llama ambliopía, es una enfermedad del nervio óptico, entonces baja muchísimo la visión, yo tengo poca visión por este ojo, o sea, soy capaz de ver, pero no detallo, ni siquiera un letrero de este grande, lo leo, pero, veo muy bien por el izquierdo, entonces yo desde niño, usaba lentes, y, con esto sí fui bastante, digamos, complicado, porque jugando uno de niño, rompió unos lentes, en la familia había carencias, pero, ¿cómo que rompieron lentes? Entonces, bueno, yo otra vez rompa, entonces yo rompí muchos lentes, y en ese entonces, que le daban a uno pelas, me gané buenas pelas por los lentes, después me di cuenta, ahora solo los uso para leer, si es letra muy pequeñita, sí los necesito, pero en realidad, tengo muy buena visión por el izquierdo, y por este, poco. Ah, bueno, pero es que con lo que hay, ¿para qué hay que ver con un ojo? basta. No, para mí sí hay mucho que ver, porque, me encanta la belleza, y me encanta detallar, por ejemplo, por ejemplo, la naturaleza, para mí es, una conexión por Dios, o sea, yo mantengo plantitas en la habitación, las observo, las miro, las toco, las beso, y le digo a Dios gracias, y les invito a hacer ustedes lo mismo, porque a veces tenemos las plantas en la casa, pero no las observamos, solo necesitamos agua de pronto sin detallarlas, yo las detallo, las toco, las miro, entonces, si ves, bueno, hay mucho para mirar, la belleza de las mujeres, el mar, el cielo, todo, todo, yo mantengo, o sea, yo, en realidad me considero muy observador, hay una diferencia, voy a decirte una frasecita, Martica, para ti y tu gente, a veces, se ve sin mirar, porque ver es la capacidad de ver, pero mirar es ver con atención, se oye sin escuchar, se come sin saborear, se huele sin disfrutar, se toca sin sentir, lastimosamente, entonces, de los dones más bonitos es este de la vida, entonces, pero detalla, observa, todo, miran, cuando vayas por cualquier ciudad de Colombia, desde Barranquilla a Paso, desde Arauca hasta Quibdó, desde Cúcuta hasta Orito, observa por la calle, por donde vayas, el árbol, la florecita, la araucaria, yo me he aprendido los nombres, más no es necesario, me doy cuenta que la gente no hace eso, yo detengo a ese gente que va conmigo en la calle, Martica, y yo te digo con cariño, detente un minutico, detente un minutico, de qué color eran las flores que estaban allá atrás a la derecha, flores, cuáles flores, mira, ay, sí, ay, lo voy a aprender, y le he enseñado eso a mucha gente, de que vamos, vemos, pero no miramos, sí, es muy cierto, yo soy una observadora, Gonzalo, yo arranco de paseo, y los paseos conmigo son una hora más, porque yo, para, 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 tengo que tomar esta foto, este atardecer, esta luz que se está filtrando por las nubes, porque esos son regalos, que hay que aprovecharlos en cada momento, y yo te voy a contar, hace poco me dieron el mejor regalo, uno de esas lentes microscópicos que uno conecta al celular, y una hoja, uno toma una foto, y una hoja resulta ser una cantidad de cosas maravillosas, que la gente dice, ¿y esto qué es? y le digo, una hoja de una mata, esa es así de sencilla, así, yo creo que, que observar, y todos los sentidos, porque ahora que tú decías, todos, todos los sentidos son tan importantes, y solo me di cuenta, de la importancia del olfato, cuando adquirí el coronavirus, y un día ya no olía, entonces, fue complicadísimo, porque yo cocino con el aroma, yo digo, cuando ya empieza a soltar el olor, es porque ya las cosas están listas, pues no sentía el aroma, y los más damnificados, fueron mi esposo y mi hija, que son los que viven conmigo, y los que tienen que comer lo que yo preparo, y ustedes deben saber, que el gusto, depende del olfato, totalmente, mira por ejemplo, esta florecita, esta matica, que llaman rosario camándula, porque es como rosario, ¿cierto? y miren que belleza, como es que sacó su florecita, tan hermosa, pero hay que detallarlo, ¿cierto? hay que observar, ahí está esa florecita, ¿ve? no sé si la ven, ¿cierto? blanquita, ¡y! ¡preciosa! entonces, te admiro por eso, si ya, solo esto que quede en esta charla, ver, es la capacidad, mirar, es ver como los niños, así, que son observando todo, como un explorador, como un pintor, que ve lo que otros no ven, como un fotógrafo, que ve lo que otros no ven, y yo diría molestando, que tenemos que ver, como cuando los hombres, miran las siliconas, y pasa una mujer, que esos sí están con los ojos, a ti. Sí señor, qué lindo, bueno, Gonzalo, ¿cuándo, entras tú al seminario? ¿a qué edad? Niño, niño, porque era, yo, yo entro al seminario interno, de 12 años, a un seminario de una comunidad, que agradezco inmensamente, la excelente formación, que me dieron en todo sentido, que son los padres carmelitas, que allá en Bogotá, tienen la famosa iglesia de Santa Teresita, de Medellín, la de Manrique, en Pereira, la de San José, bueno, entonces, en Cúcuta, también una linda, creo que en la avenida Cero, entonces, yo fui carmelita, y a los 12 años, ya estaba en el seminario, de algún modo, ya tomé una distancia, y de la familia, porque era todo el año, en el seminario, los padres solo iban una vez al mes, en la tarde del domingo, luego ya a los 18, ya entro a la comunidad del todo, le digo adiós a la familia, y me voy para Villa de Leyva, que en ese entonces, no era la linda población de hoy, estaban las mismas casas de ahora, pero todas llenas de polvo, llenas de burros, no había calles arregladas, después fue que ese cambio se dio, allá vivo un año, luego ya paso a un pueblo, muy frío de Antioquia, llamado Sunson, empezar filosofía, luego entro a la San Buenentura, en Bogotá, terminar la filosofía, me dan el regalo inmenso, de ir a un año, estudiar Biblia e Israel, a Tierra Santa, lo disfruté con el corazón, vivir un año, en la tierra de Jesús, y luego tuve la bendición, también de estar tres años, en Italia, y poder estudiar, también en otros países, entonces en vacaciones, iba a Francia, fui a Alemania, fui a Inglaterra, Verdica, agradezco muchísimo eso, lo agradezco de corazón, porque mi formación, ha sido excelente. Claro, además, conocer, yo creo que, la mejor manera de aprender, es conociendo, viendo diferentes lugares, diferentes culturas, saboreando, diferentes platos, y hablando con la gente, que además, Gonzalo tiene para eso, un don especial, de comunicación. Sí, yo sí siento, que Dios me dio, con un don de buena comunicación, vine también, con un don de, de servicio, me encanta, lo aprendí sobre todo, de mi madre, mi padre, pues partió joven, también con el don de escribir, yo ya los dos años, escribía, ¿por qué? Con el don de leer, o sea, yo, donde vaya, llevo un libro, si usted, si usted me viene a un aeropuerto, yo estoy con un libro, y a veces llevo otro, por prestárselo a alguien, que está por allá desesperado, venga, venga, si quiere leer, entonces, y cuando uno lee mucho, termina de ser de escritor, bendito Dios, ya ha escrito 21 libros, gracias a Dios, le han servido a la gente, algunos de ellos, cinco se publicaron para México, no se publicaron en Colombia, y sí, el don de comunicar, pues he estado en la prensa, en la radio, en la televisión, en todos lados, en todos lados, Gonzalo ha llegado a la casa, yo creo que de todos los colombianos, sin hablar de la gente, que te conoce, y te ve de todos lados, Gonzalo, entonces, a los doce años, ya estaba en el seminario, ¿cuándo se hace sacerdote, a qué edad? A ver, hay algo muy especial, yo termino mi teología en Roma, son tres de filosofía, cuatro de teología, y mi formación es muy vaticana, o sea, muy, porque todo el que estudia en Roma, es allá, cerca del Vaticano, entonces, todo así, y yo, que he sido muy inquieto, y yo siempre me interesaba por otras cosas, yo, desde que ya estudiaba la teología, decía, esto no me gusta, no estoy de acuerdo con esto, pero quiero ser sacerdote, quiero ser sacerdote, y entonces, cuando yo termino mis estudios, debería ordenarme, ¿no es cierto? Pues como el grado de una persona, y ante la sorpresa de mi familia, y de la comunidad, yo les digo, por ahora no me quiero ordenar, o sea, yo quiero tener otro tipo de formación, voy a ir a leer, a pensar, a curiosear, a mirar, y voy a estar un año en esas, y en un año miro si me ordeno, eso para todo el mundo fue una sorpresa, pero como que no, y yo creo que lo bueno que yo hice de sacerdote, 23 años, en gran parte se debió más a ese año, de pensar, de cuestionar, de mirar, que a toda la formación que me dieron, sin que la critique, y entonces ya me ordené de sacerdote al año, y en realidad empecé a ser un sacerdote, ¿cómo llamarlo así? o sea, digamos que yo era una piedra en el zapato, para los obispos. Pero a ver, no te me vayas a saltar, porque ahí tengo una pregunta, ¿qué hiciste en ese año? ¿qué aprendiste en ese año que tomaste? Me deje a leer, me deje a leer, pero no lo que venía del Vaticano, me deje a leer, a averiguar más sobre las religiones, me deje a tener mucho contacto con la gente, me deje a pensar, cómo podía ser sacerdote distinto, y lo pensaba y lo miraba, o sea, eso fue un año para mí muy fructífero, en ese tiempo también escribía, hice un servicio, ese año fue en Villa de Leyva, entonces allá también di clases de religión, tenía contacto con la gente, y después ya sí dije, ya sí me ordeno, y lo agradezco en el alma, lo agradezco, porque fue para mí otra, yo creo que fui un sacerdote distinto, si quieren llámelo revolucionario, para otros rebeldes, pero era mi manera de mostrar, que la iglesia, a quien respeto mucho, necesita hacer muchos cambios, muchos cambios, porque ha perdido mucho contacto, con las personas, en mi parecer, pero no critico, lo respeto. Gonzalo, es que cada vez que hablas, me salen y me salen maturas, conociste las religiones, una cosa, que valga de las religiones, que has conocido, digamos, el judaísmo, el budismo, ¿qué rescatas? porque todas tienen una parte buena, todo, en toda religión, está todo lo que tenemos los humanos, en toda religión hay luces, en toda religión hay sombras, en todo lo humano hay oro, en todo hay barro, el secreto es tomarlo positivo, a ver Marta Lucía, o sea, yo en este momentico, si tú me dijeras, Marta Liliana, no me bautice, no me bautice, Marta Liliana, ya me estaba diciendo, mezclando mi nombre, con el de mi hermana, a ver Marta Liliana, yo hoy día, y en este momentico, si tú me preguntaras, ¿qué soy yo? por ejemplo, yo te diría, yo soy muy cristiano budista, porque Cristo es para mí todo, su doctrina, su vida, su enseñanza, María, bueno, yo conservo la esencia de lo que es esa fe, pero soy muy budista, porque admiro mucho el desapego budista, la meditación budista, la actitud de comunión con el cosmos, la visión del Dini y el Jan, de la unión de los opuestos, entonces, yo uno las dos cosas, a veces leo el Corán, porque en la región, de la región, de la región de musulmana, aprecio mucho su, su, el amor que le dan a la ayuda, a través de la limosna, la visión que le dan a la oración, el musulmán ora con mucha fe, entonces yo voy tomando de aquí para allá, voy tomando de otras religiones, me gusta tener contacto mucho con los lamas tibetanos, cuando vienen a Colombia, he hecho talleres con ellos, de los lamas tibetanos, admiro mucho también su meditación, admiro mucho su visión de la muerte, me ha ayudado mucho en el ayudar al morir, es la única cultura con un libro sobre la muerte, la tibetana, entonces sí, es como tomar de aquí y de allá, yo sé que esto para otra gente no va, o sea no, solo lo católico, solo lo cristiano y lo respeto, yo trato de tener una mente muy abierta, y tomar de aquí y de allá, pero es mi camino, respetando el de los demás. Yo pienso que esa es la clave Gonzalo, no, esta sí, esta no, es respetar lo que creen los demás, para no poder, ser respetado. El respeto es una de las cualidades más importantes de la vida, lo que es el respeto, si tuviéramos respeto por las creencias del otro, por las opiniones del otro, por el partido político del otro, por el equipo deportivo del otro, si derriamos tantos muros que nos construimos, es que el ser humano levanta muros y muros y muros y muros, se cayó el de Berlín, pero seguimos levantando muros, yo celebré cuando cayó el muro de Berlín en 1979, y se cantó la novena sinfonía de Beethoven, que le canta la alegría y la fraternidad, pero levantamos muros de todo orden, y yo creo que el camino nuestro es construir puentes y derribar muros. Y ya el que piensa diferente, entonces está fuera de nuestra vida, y no es así, porque es que nadie es igual a uno, y lo lindo es eso, respetar lo que creen los demás, así no lo compartan, porque cada cual tiene su diferente valor. Mira, voy a traer aquí algo, para que, para esplayar lo que tú dices, y que la gente lo entienda más. Amigas y amigos, este cerebro nuestro, funciona mejor con símbolos que con palabras, aunque ambas son importantes, pero el símbolo es muy poderoso, sean símbolos que se muestran, o sean metáforas mentales, por ejemplo, la vida tuya depende de tus metáforas, por ejemplo, si tu metáfora es desde niña, la vida es un sacrificio, la vida es un sacrificio, la vida es un sacrificio horrible, y es un sacrificio, si desde niño tu metáfora es, la vida es un paseo, la vida es un paseo, la vida es un paseo, aunque haya problemas, la tomas como un paseo, porque en un paseo a veces hay problemas, entonces, ¿cuál es la metáfora de tu vida? ¿La vida es complicada? ¿La vida es una delicia? Piénsalo. Y otros símbolos son como este, esto lo tengo en mi habitación, amigas y amigos, porque para mí este es el símbolo del respeto y de la tolerancia, o sea, es, es, miren lo que hace un pintor con su paleta, o sea, él mezcla los colores, él crea nuevos colores, porque si un cuadro fuera solo de este color, pues, ¿qué cuadro es ese? Sería rarísimo, nadie lo observaría, pero él va mezclando matices, colores diferentes, estos son todas las religiones, todas las razas, todas las nacionalidades, valóralas todas, respétalas todas teniendo tú la tuya, o si quieres tomar de alguna o de otra, pero eso no es lo que nos educaron, sino mi religión, y los demás los excluyo, mi partido político, los demás mis rivales, soy colombiano, pero por favor, no, entonces yo tengo este símbolo aquí conmigo, cuando lo miro digo, a ver Gonzalo, aprecias todas las comidas, valoras todas las religiones, te gusta toda clase de música, y busco hacer eso, alguien dirá, por ejemplo, a veces escucho cosas que dicen, es que la música de antes, si era buena, sobre todo las personas de edad, esas eran letras, era la música linda, y la locura basura, ¿la has escuchado? ¿Has escuchado toda la música de ahora? Por lo menos te has sentado a escuchar un reggaetón, yo he estado con Dave Balvin tres veces, y disfruto sus canciones, entonces no, todo el reggaetón es sucio, o sea, ¿por qué nos ponemos esas cosas en la cabeza? Sí, no, hay unos que, hay unos que sí, de verdad, yo digo, ay Dios mío, eso que fue lo que dijeron, pero también había unas canciones de nuestra época, que tenían unas letras horribles, pero es que además es todo, todo, y lo de los demás también vale, yo creo que eso es lo lindo, porque es que a veces la gente dice, ay, es que yo lo amo, pero me gustaría que fuera así, 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 entonces no lo ama, usted ama es otra cosa, uno lo puede amar con peros, uno lo puede amar con condiciones, y a veces tenemos eso, no, ¿cuál fue una de las grandes enseñanzas de Yeshua? su verdadero nombre en arameo, muy bonito, Yeshua, en inglés Jesús, Jesus, en inglés Jesús, en italiano Jesús, pero es Yeshua, ¿cuál fue una de sus grandes enseñanzas? muy atrevido, muy atrevido, porque fíjense que en su enseñanzas, y en su vida, se relaciona con las personas, que los judíos excluían, los judíos peleaban con los samaritanos, y Jesús, pone a un samaritano, yo no sé, con razón terminé en la cruz, está hablando del amor, y no pone a un judío como ejemplo de amor, pone a un samaritano, por favor, eso es como si un pastor cristiano, hoy en su iglesia dijera, les voy a dar un ejemplo de fe, y habla de un católico, y todos se van a poner así, o si el sacerdote dice, que gran ejemplo de amor, este cristiano, este budista, eso no se pasa, se quedan solo en su grupo, entonces miren Jesús, pone como ejemplo de amor, a un samaritano, pone como ejemplo de fe, a un centurión romano, para ellos eso tiene que ver, wow, que este está loco, ¿o qué? y pone como ejemplo, a un centurión de cananea, y no solo los pone, los trata, con razón terminó como terminó, y entonces nosotros, tendemos a ser excluyentes, casi que ser creyente, es ser excluyente, de los que no están en mi iglesia, y eso fue lo que le enseñó, o sea, que es navidad, es navidad martaliviana, para mi navidad, si son villancicos, es la novena, son las luces, son los cestones, es Santa Claus, ¿cierto? parece simpático, aunque es un personaje imaginario, que no existe, no existe en la realidad, reemplazó a Jesús, y hay casas, en las que no está Jesús para nada, puro Papá Noel, los niños hablan de Papá Noel, y este personaje nunca existió, ¿lo sabían? no existió, eso se lo creó un escritor norteamericano, por allá en 1809, ¿sabían eso? no lo sabían, Washington Irving, en 1809, creó este personaje, y sacó a un santo, que dio origen a este, San Nicolás de Mira, de Turquía, una cosita que no esperaban, el verdadero Papá Noel es turco, verdadero Papá Noel es turco, San Nicolás de Mira, un obispo generoso, cuya devoción pasa a Italia y a Europa, la acogen los holandeses, allá se convierte en San Nicolás, en Santa Claus, San Nicolás, la llevan a Ámsterdam, la nueva Ásterdam, Nueva York, porque Nueva York la acondaron los holandeses, y un escritor, dice, no, no me interesa ese santo, y crea este personaje, y después un dibujante, le pone los colores blanco y rojo, y le pone la barba, y le pone el trineo, y este personaje nunca ha existido, y lastimosamente, en muchas familias, reemplazó a Jesús, para nada se habla de Jesús en Navidad, sino de un personaje que no existe, y el comercio lo popularizó, yo lo tengo, yo lo tengo porque es simpático, yo también tengo Papá Noel, y uno lo sabe, pero eso sí sabemos que las cartas al polo norte, no van a llegar, Jesús está en tu Navidad, claro, en toda mi casa, tengo el nacimiento de Jesús, y en mi corazón siempre, y una cosa importante Gonzalo, yo creo que desde, que yo nací hace 56 años, todas las Navidades, he rezado la novena de Aguinaldo, pero por favor, era sed de memoria, era algo tradicional, que podíamos tener la fiesta que fuera, pero de la casa no nos íbamos, antes de rezar la novena, y la rezaba mi mamá, pero desde niño, benignísimo Dios, de infinita caridad, de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que les diste esfuerzo, la mejor prenda de vuestro amor, nacen en un pesebre, para nuestra salud y remedio, yo en nombre de todos los mortales, sobre todo, y ven, eso no lo sabemos de memoria, claro, no lo sabemos de memoria, si muchas veces yo digo, yo no tengo la novena, pero la acostumbro a rezarla, en esta pandemia, surgió algo muy lindo, tengo mi grupo de amigas de colegio, que tú las conociste, que me acompañaron siempre, y me acompañan, y decidimos conectarnos, desde donde estén, entonces, todas las noches, hay una desde Argentina, desde Barcelona, desde Estados Unidos, y nos sentamos, a rezar la novena, y a cantar los villancicos, claro, aquí ya Andrew me dijo, recen la novena, pero afinen esos villancicos, para no entrarte, con la novena, les digo una cosita, para la novena, que ya está terminando, para ahora, y para el otro año, a ver, esa novena, tiene más de 200 años, de antigüedad, las oraciones, bonitas, son las que ya no sabemos, las reflexiones, son hartísimas, no dicen nada, son un lenguaje, por allá arcaico, pesadísimo, que no dice nada, entonces, haces una reflexión, sobre algo actual, la comprensión, el respeto, la tolerancia, la paz, por ejemplo, yo todos los años, hago eso, si ustedes por ejemplo, entran a mi vista, gran arroba, Gonzalo Gallo G, y buscan, ahí está la reflexión de hoy, la reflexión de hoy, que es de perdón, de reconciliación, y estará la de mañana, en arroba, Gonzalo Gallo G, pero las oraciones, son muy lindas, los villancicos, son hermosos, alegran mucho, pero, lo importante, es que, todo eso se haga, con el corazón, porque si no, entonces, villancicos, el buñuelo, natilla, hojaldras, lo que sea, y terminada la novena, estamos igual, no, algún cambiecito, tiene que dar en nuestro corazón, les voy a decir una cosa curiosa, ustedes sabían, que la novena, es algo exclusivamente, de Colombia, un día, si, que pasó, yo le dije a Alex, vamos a rezar la novena, decía, esto que es, yo le decía, eso es la novena, o sea, no hay navidad sin novena, tenemos que sentarnos en familia, y ya poco a poco, ya sabe que la novena, a él le encantan la natilla, y el buñuelo, pero ya está rezando con nosotros, la novena, porque es de familia, la novena, la creó un sacerdote ecuatoriano, en Bogotá, a petición de una familia de allá, que le dijo que le hiciera, de apellido Larrea, después de una monjita llamada María Ignacia, de una gran familia bogotana, Samper, le puso los gozos, y le hizo unos cambios, pero hace 200 años, solo es de Colombia, pasó a Argentina, pasó a Venezuela, creo que en parte a Panamá, y a Ecuador en parte, pero en los otros países, no hay novena, hay que conservar algo tan bonito, los extranjeros dicen, uy que lindo, y lo admiran, no perdamos esa costumbre. Como nuestras velitas, el día de las velitas, para mí es el día más hermoso de la Navidad, que es abrirle la puerta, a que entre la Virgen, en nuestro corazón, y en nuestros hogares. También solo de Colombia, esa tradición, solo de Colombia. Si a veces la gente dice, ¿qué significa las velitas? ¿Y por qué a las luces de Navidad? No, eso se lo ponemos a la Virgen, en su cumpleaños, en su concepción. Así es. Es muy lindo, muy lindo. Bueno, pero sigamos hablando, a mí me encanta hablar de Navidad, porque adoro la Navidad, pero hablemos de Gonzalo. Veintitrés años, Gonzalo, veintitrés años como sacerdote. ¿Cuál fue la lección más importante de esos veintitrés años? Saber que uno, cuando actúa como un instrumento de Dios, como un pincelito del artista que es Dios, tiene una misión en la que al que llegó triste se va a alegre, el que está sin sentido, él encuentra una razón a la vida, el que estaba con un odio. ¿Perdona? Cuando lo cuento, me emociona. Muy bonito ver que alguien deja un odio, se le concilia con el papá, habla con el hermano, y que uno, allí es una partecita, una partecita de servir para eso. Entonces, más que en la misa misma, es en la orientación. Aunque en la misa, si se hace bien, o sea, si se hace con el corazón y con alma, también la gente lo vive. Pero cuando el sacerdote, como el sacerdote no tiene tanta libertad para, vamos a decir, no tiene ninguna libertad para la misa, tiene que hacer lo que viene, entonces siempre es, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo también, y ya sabemos que el Señor esté con vosotros. Entonces tiene que tener ese sacerdote cierto atrevimiento para salirse de ese paradigma. Yo lo hacía constantemente, constantemente, y por eso fue difícil, porque entonces, porque si no es una rutina, una rutina que la gente ya se la sabe. Entonces, claro, yo entiendo que a los obispos era muy complicado, porque yo le decía a la gente, bueno, hoy no vamos a darnos la bendición de rutina, sino que escoge dónde quieres poner tu manito, aquí, para tener buenos pensamientos, acá, para tener mucho amor, o la manito acá, para que toda tu actividad y tu trabajo funcionen bien, y déjala allí, acá o acá, y cierra tus ojos, y dile a Dios que ahí va a estar toda la semana. Claro, al otro día estaban algunas señoras diciéndole al obispo, el padre Gallo no hizo la bendición. Entonces, casi todo mi sacerdocio era así, y claro, antes duré mucho, o sea, porque es que la misa es una rutina. Entonces, yo digo que como sacerdote, seguramente cometí mis errores, pero me alegro de haber visto siempre una iglesia llena, gente sentada en el suelo, la iglesia, la gente que incluso hasta fuera de las puertas, y creo que fue una buena experiencia con mis errores. Yo hace más de 35, yo me retiré hace 20, o sea, que imagínense un sacerdote hace 40 años, apagando la luz de la iglesia en la noche, poniendo la música de Bach relajante, diciéndole a la gente, cierra tus ojos y respira, y entra en meditación, ¿no? Eso era el escándalo. Claro. Entonces, digamos que fue, los que me dicen son de otra religión. Debe de hacerlo, ambas cosas. Bueno, Gonzalo, el dolor más grande, que uno dice, ¡ah! ¿Por qué pasó todo esto? De esa etapa de sacerdocio. No, dolores grandes, no. En realidad, no, como te decía, pues críticas de algunas personas, porque no era lo común, rechazo de otras, pues las llamadas de atención, muchas, muchas de las autoridades, con toda razón, pero no. Tal vez lo que pasa es que con el tiempo, quieres hacer cambios, 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 hasta que te cansas. Entonces, dices, no, pues ya estoy cansado, y me llaman la atención por esto, y en realidad yo ya no creo en el diablo, que no creo, y nunca hablé del diablo, y no creo en el infierno, nunca hablé del infierno, y no creo por mi culpa, por mi culpa, y creo que una persona que no sé, aunque se case por recibir, puede comulgar. Entonces, ya eran muchas diferencias, en lo que tenía yo que tomar, camino aparte. Y lo hice en paz, lloré mucho, porque me gustaba lo que hacía, lloré, lloré, no se imaginan cuánto lloré, pero ahora sé, y siempre lo supe, que era la decisión correcta, que había cerrado un ciclo de mi vida, y que habría otro. Ahora, donde vaya, soy el padre Gallo. Eso sí. No, eso sí, el padre ya no, ya no. Y como te lo dije alguna vez, tomando el pelo, que dicen, que Gonzalo se retiró del sacerdote, porque no iba a llegar a Papa, porque sería el papagayo. El papagayo. Y no, y en realidad, al principio no quería que me dijeran padre, y pues ya cambié, cambié de ruta. Pero me di cuenta que era imposible, que para la gente yo iba a ser padre toda la vida, que ni siquiera saben mi nombre, y me dicen padre Gallo, igual que tú, muchas parejitas me dicen padre. Yo lo veo como el padre. Yo no quiero casarme por la iglesia, pero yo quiero que después de mi matrimonio civil, yo confío en Dios, yo quiero hacer un acto espiritual bonito, lindo, ayúdeme. Y yo le he ayudado a muchas, muchas, muchas parejitas a tener un ritual diferente, porque confían que se puede hacer, y me alegra poderles colaborar en ese ritual hermoso, sin que les doy al corazón. Y es muy lleno de amor, muy lleno de Jesús, porque está ahí en todas esas, en todas esas reflexiones tan hermosas, siempre está Jesús ahí. Pero es que además ser padre no es ser cura, no. Padre es el que tiene hijos, y yo creo que Gonzalo tiene muchos hijos putativos en la vida. Pues de verdad que lo agradezco a Dios. En realidad la gente me tiene un gran cariño, casi que igual que te pasará a ti, pues por todo lo que has hecho también en tu linda labor, como presentadora, como actriz, con todo. En realidad la gente lo reconoce a uno en la calle, y le sonríe, y le agradece, y deme la mano, y páseme su energía, y hable con mi esposa, y hable con mi mamá que es su fan. Y yo lo agradezco, lo agradezco porque veo que la gente tiene cariño. Cariño. Sí, lo agradezco mucho. Cariño. Bueno, ¿qué significó en la vida de Gonzalo, cura para el alma? Cura para el alma, en realidad, me parece que fue algo muy bueno para la televisión colombiana, porque la única cosa que había era la misa del domingo, que es como digamos, lo mismo, lo mismo en parte, cambiando unas pocas cosas, y existía el minuto de Dios, que todavía perdura. Entonces fue una manera de que la gente viera en el sacerdote, algo distinto con sus mensajes, con enseñanzas, y yo pienso que fue bastante positivo. Ya se vinieron varios sacerdotes, dineros que también como yo se retiró, que también ha hecho tanto bien, y seguirá siendo bien. Estuvo el padre Chucho, que sigue siendo sacerdote, pero que también impactó a mucha gente, y también están sacerdotes en canales locales, haciendo el bien. También hay pastores cristianos, hay espacio para todos, pero me parece bueno que en los medios haya un espacio para la fe, para la espiritualidad, me parece importante. En la vida de Gonzalo, hubo un gran amigo, que eso sí, todos lo sabemos, Jota Mario. ¿Cómo nació esa amistad con Jota Mario? Bueno, yo ya veía programas de él en televisión, después yo cuando vivía en Cali, tuve un programa de televisión propio, en ese entonces con el Canal A, ¿se acuerdan que eran dos canales? Y en ese Canal A yo tenía un programa, yo tenía un programa de entrevistas, que era en parte, siguiendo las huellas de mi amigo Jota, el programa de él se llamó Valores Humanos, y el mío se llamaba Oasis. Entonces dije, como él le hizo tanto bien, yo le voy a hacer una entrevista, y ahí nos conectamos para siempre. Después me invitó a estar muy buenos días, con Carolina, con Yaneth, después con Jessica, con Laurita Acuña, con todos los demás, y fueron 16 años con él, lo amé con el corazón, lloré mucho su partida, me dolió en el alma, porque éramos como hermanos, y mucha empatía, con su primera esposa también la conocí, con su hijo Simón, con su hijita María José, con su esposa Nel, la última, la segunda esposa, o sea, mucho amor, me dolió mucho su partida. Bueno, Gonzalo, ¿qué pasa, con el entorno de Gonzalo, cuando Gonzalo dice, bueno, me voy, no voy a ser más sacerdote? No fue fácil, porque cuando uno es de una comunidad, como la mía, Carmelita, Franciscano, Cesuguitas, lo tienes todo, todo lo que ganas es para la comunidad, y a ti no te interesa, o sea, no andas detrás de la plata, porque para qué, tengo comida, tengo techo, tengo mis libros, y se acabó, entonces uno, se evita, o sea, deja el dinero de lado, le dan 40 mil pesos, o 50 cada mes, para un dulce, para un helado, para un cine, para un taxi, y se acabó, uno no anda detrás de la plata, es muy bueno, pero, ¿y uno acaba por convencerse que vive con 50 mil pesos? En esa época, o sea, ya tiene la comida, ya tiene la cama, ya tiene la salud, lo demás que, entonces, cuando me retiro, bueno, a defenderse, a defenderse solito, y entonces yo, tuve la claridad de Dios, de que yo me debía ir un año del país, tomar distancia sanadora, si me quedaba aquí en la calle, porque se salió, si crees que se salió, cuando voy a volver, si todavía me lo dicen, entonces yo me fui un año, una familia colombiana, me preguntándole por la novia, porque es que, nadie puede tomar la decisión, si no es por una mujer, el demonio que se le envió, la gente no entiende que diga, no, es que de verdad entendí, que había diferencias, y que yo quiero otro camino, no, siempre es una mujer, todo el mundo pregunta, pero ¿por quién sería? entonces yo me voy a, a vivir con una familia, colomba americana, en Estados Unidos, me acogieron con amor, y allá estuve un año, allá escribí un libro, sobre el perdón, que gracias a Dios, le ha servido mucho a la gente, allá siguen mandando, mis columnas para el tiempo, para seis periódicos, de Colombia, yo en un tiempo, llegué a escribir, para ocho periódicos, de Colombia, para unos, la misma columna, para el tiempo diferente, para portafolio diferente, y entonces seguí con eso, y luego ya volví, y dije, me van a decir Gonzalo, y claro, la gente como tú dices, se salió por una mujer, en realidad, estando en Miami, salió un cisme bastante, digamos, mezquino, de que yo no me retiraba, por diferencias de creencias, sino porque tenía, una relación inmoral, con una mujer, hacía años, eso salió en público, salió en la prensa colombiana, salió en la televisión, fue muy duro, fue duro eso, pero yo compré, uno después comprende, que todo eso es necesario, eso son aprendizajes, luego ya cuando vine aquí, me erradiqué en Bogotá, y en Bogotá me enamoré, y me enamoré, sin saberlo, de una caleña, no puedo creerlo, así son las cosas de la vida, y bueno, después terminó, después ya dije, me voy a erradicar, en Bogotá o en Medellín, no quería volver a Cali, en parte un poco sentido, pues porque, salieron cosas susas también, que me había robado, toda la plata de la parroquia, que yo era gay, bueno, todo lo que tú quieras, todo, a unos me casé, a otros me marido, bueno, todo lo que tú quieras, pero eso es lógico, porque la gente no puede decir, es que él pensaba diferente, pensar diferente, a ver, a quién, juzgaron por ser diferente, y por pensar diferente, y lo crucificaron, hágame el favor. bueno, ya al final, terminó volviendo a Cali, y hasta hace cuatro años, ya me vine a vivir cerca, a mi tierra, a Medellín, en realidad no vivo en la ciudad, vivo en un sitio campestre, lleno de paz, de verde, pajarito, sin paraíso, sin paraíso, aquí atiendo gente, ahora por Zoom, atiendo gente en terapia, esta mañana atendí dos duelos, ayer atendí otros dos duelos, duelos duros, ahora nos vamos para lo de la terapia, pero paremos un momentico en los libros, ¿cuántos libros tiene escrito Gonzalo? 21, 21, ¿cuál es el que más satisfacciones le ha dado? Es que es muy difícil, pero bueno, yo sé que cada día es un libro, hay un libro que se publicó para México, que le dediqué por ahí dos años, porque una editorial mexicana me buscó desde México, me dijo, sabemos cómo usted escribe, sabemos cómo le llega a la gente, queremos que escriba un libro nuevo sobre oraciones, no las mismas de siempre, vamos a poner las mismas de siempre, pero usted va a poner oraciones distintas, espontáneas, lindas, sin infierno, sin castigos, sin Dios juez, y las va a hacer sobre lo que usted quiera, hágale y nos lo manda, y entonces yo les propuse, bueno, yo lo quiero hacer, pero quiero que al final también yo selecciono lo mejor de la Biblia, lo que más ayuda, porque la Biblia no es fácil de leer, y bueno, lo sacaron, mira aquí lo tengo, ¿cierto? Es este libro, además lo editaron de una manera hermosa, son puros ojos, puras imágenes a color, ¿no es cierto? Porque por aquí se fue la arena de Guadalupe, ¿cierto? Entonces, este libro me encanta mucho, porque la gente dice, está en mi mesa de noche, lastimosamente ya no existe, lo sacaron fue para México, mandaron unos pocos para Colombia, sacaron 50 mil, se fueron rápido, este libro, a veces he pensado en sacarlo, pero es que sacar un libro con todas esas imágenes a color es muy costoso, pero sí, son puras oraciones bonitas, distintas, me alegra mucho ese libro, me alegra mucho el libro de Perdón, que ya llegó a más de dos ediciones, o sea, se agota, se agota, y porque la gente le dice a uno, perdoné, me reconcilié, mi relación se salvó, yo digo, gracias Dios. Digamos que esos dos libros les tengo mucho cariño, y bueno, el primero que uno sale, es como el primer hijo, cuando yo, como tenía el programa en la tele, un escrito en el periódico que llamaba Oasis, e hice durante 12 años el programa Oasis en el Canal A, entonces, ese libro se llamó también Oasis, que era una selección de mis mejores columnas del periódico, y bueno, ese libro llegó como a 20 ediciones, o sea, en realidad yo soy muy agradecido con Dios, porque yo sin publicidad, sin ventas, vendía, y un solo libro, en la primera edición vendí 200 mil, que eso es loco, porque en Colombia tú vendes 2 mil libros, eres un afortunado, y yo lo doy gracias a Dios. Pero claro, porque es que ese es el editor, el que está arriba, y el que manda, el gran editor. Sí. Gonzalo, ahora sí, vámonos para las terapias, yo he tomado terapia contigo, y de verdad, yo les cuento a todos, yo le tenía pánico a los aviones, tomé una terapia con Gonzalo, y ya puedo tomar fotos, disfrutar del vuelo, y le mando las fotos, y le digo, estaba volando, y no andaba agarrando el avión, y pegada a la camándula, no, estuve disfrutando del paisaje, ¿cuáles son todas esas terapias, que la gente puede disfrutar, y puede tener con Gonzalo? Bueno, yo aprendí terapia de relax profundo, que fue la que tú disfrutaste, que le ponen el nombre de hipnosis, pero no me gusta esa palabra, porque genera rechazo en la gente, y que también estuvo tu amiga, ¿cómo llama? María Irene. María Irene, sí, que las dos hicieron esa terapia, yo creo que le ayudo a la gente, empiezo a confiar, confíen en mí, vas a cerrar tus ojitos, vas a respirar, yo los voy guiando en la respiración, y casi siempre, la mayoría de las personas, se van a un relax profundo, ya en ese relax profundo, uno las guía, a que vayan a encontrar, el origen del temor al avión, del temor a las arañas, del temor a la oscuridad, de una fobia, de algo que, de algo que no encuentren la solución, y se sana, se sana de una manera maravillosa, yo la llamo terapia de relax profundo, yo la hago con la gente, incluso por internet, se puede hacer, ahora lo hago por Zoom, nada menos en estos días, estaba con una pacientica, que está con cáncer en Bogotá, muy linda jovencita, y está con mucho miedo a morir, por no dejar a sus hijitas, que ya las ha criado, puedo decir esto, porque no estoy rompiendo, la ética profesional, no la van a conocer, su primer esposo lo mataron, el segundo también, ella ha levantado a sus hijas, es una tenaz, pero está con muchos miedos, y entonces yo le dije, cierra tus ojitos, con Dios, yo siempre lo hago con Dios, respira, respira, y por ahí al medio minuto de respirar, yo la miro frente a mí, Marta Liliana, y veo que sus ojitos se están haciendo así, está en relax total, cuando una persona mueve los ojitos, así con los ojos cerrados, está en relax total, ella se relajó en medio minuto, por la pantalla, increíble, luego fue muy bonito, y al final ya la fui llevando, a que hiciera lo que necesitaba, y al final le brillaban los ojitos, y dice yo, ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? Esa es una terapia que hago, hago muchas terapias de duelo, porque la gente no sabe manejar los duelos, y ni le enseñan, como te digo ahora, en la mañana atendí dos, una de una muchachita que murió en moto, otra de un papá que murió por el COVID, ayer tuve otros dos, otro por COVID, he tenido, muy triste, he tenido tres suicidios de muchachitas, que se han colgado en la pandemia, entonces, bendito Dios, Dios me permitió, de tantos años de estar en duelo, escribí este libro, que llama muerte, un paso a la vida, que está en la librería nacional, y le digo a la gente, gracias Dios mío, este libro fue el que me sacó de luego, ese libro suyo fue el que me ayudó, y eso son bendiciones de Dios, entonces hago terapias de orientación, de todo tipo de problemáticas, pero a casi todas las personas, mientras pueda, las llevo en la final de la terapia, a un relax, la mayoría se relajan, y es una sanación. Bueno, Gonzalo, para ti, ¿qué es la muerte? La muerte es el nombre que le dan, a ver, amigas y amigos, somos un alma, espíritu, o energía divina, que vino a un cuerpecito, por un tiempo, ya este espíritu programó, ¿cuánto tiempo va a estar acá?, aunque no se los hayan dicho, no es Dios el que lo decide, el espíritu dijo, apenas voy a vivir tres años, voy a vivir quince, ya lo escogimos, aunque no lo crean, entonces ese espíritu viene con una mente, que hay que controlar, porque a veces anda como loquita, ese espíritu y esa mente nos mueven, emoción, o sea, emoción, movimiento, a la alegría, o a la tristeza, al miedo, al perdón, a la confianza, o al miedo, a la admiración, o a la envidia, al perdón, o al odio, al desapego, o al apego, a la ira, o a la paz, o a la ira, son emociones, y luego tenemos un estado de conciencia, o de inconsciencia, entonces, ¿qué pasa?, que el ser humano, para estar bien, tiene que tener muy bien su espíritu, con religión o sin ella, muy controlada, su mente en el aquí y el ahora, emociones lindas, liberar las que sean negativas, ser cada día más conscientes, y también cuidar este cuerpo, buen sueño, buena dieta, buena sexualidad, buen ejercicio, no drogas, no licor, no cigarrillo, no estrés, cuando uno cuida todas estas cinco, está bien, ¿qué es la muerte?, que este cuerpo debe funcionar, no es más que eso, y el espíritu, deja ese cuerpecito, y regresa a la vida que tenía, antes de venir al cuerpo, no existe sino la vida, vida en el cielo o en la luz, vida con este cuerpo, vida otra vez allá, los muertos no existen, no existen, decir que tu mamá está muerta, te hace muy duro el duelo, que tu hijo está muerto, ¿cómo que está muerto?, si ellos se comunican, permíteme, les comparto algo, porque si tú haces esas preguntas, ¿por qué alguien lo necesita?, busca este libro, si estás en duelo, o para un día que vas a estar en duelo, prepárate por adelantado, busca el libro, Experiencias con el Cielo, Experiencias con el Cielo, de mi amiga médica y gran ser humano, doctora Elsa Lucía Arango, y este libro, te va a dar una visión, totalmente diferente, de lo que llamas muerte, y de la vida que sigue, porque sigue una vida, ¿y qué hay aquí?, ella tiene el don de recibir mensajes, de los que llaman muertos, que están vivos, yo estoy vivo, y por ejemplo tu familiar, va a estar ahora en Navidad, y va a estar en un cumpleaños, y va a estar en un momento triste, quizás algunos lo sienten, se manifiestan, la muerte es un cambio de vida, sí, pero siguen ahí, siguen ahí, mira, este año yo tuve, la partida de mi papá, pero creo que mi papá, sigue entre nosotros, y hace una semana, que cumpleaños, nos reunimos todos sus hijos, a celebrarle el cumpleaños, que yo decía, de qué manera, porque sé que él sigue ahí, él quisiera que todos sus hijos, nos reuniéramos, y nos reunimos por Zoom, y fue una cosa maravillosa, porque él estaba ahí, y nos reuníamos a celebrar su vida, y la vida que nos dejó acá, y los recuerdos hermosos, pero siento que él sigue, que deja mensajes, y me pasa que a veces, la gente dice, no, es que el muerto, se va a un lugar negro, hasta el día de la resurrección, y digo, no, lo que me pasa a mí, no puede ser, porque a veces me levanto, y yo, ay papá, qué pasa, qué pasa, porque lo siento ahí, y me lleva a lugares, a buscar papeles, hasta que encuentro, lo que él necesitaba, y al día siguiente, oiga, es que imagínese, que faltó el documento, y yo, tranquilo, ya lo tengo, porque ya lo tengo en mi poder, ya lo voy a mandar, pero siento que siguen aquí, y las personas, no se van, no, no quedan volando por ahí, en un lugar oscuro, enterrados en una urna, o en un, ahí queda el cuerpo, pero ellos tienen que seguir, porque pues la vida, es la vida eterna, eso no lo prometieron, o sea, no están en otra vida, con familiares, con amistades, con otros espíritus, no están aquí permanentemente, pero no se pierden nada, de lo importante, ese día tu papá estaba allí, estaba viéndonos, agradecido que lo honren, pero no es que esté, todo el tiempo pegado de nosotros, porque, pero claro, que lo que sigue es la vida, pruebas, hay más libros como este, pruebas, los niños juegan con ellos, los niños los sienten, pero permanentemente, los abuelos se comunican con los nietos, no están alucinando, existe la vida, solo existe la vida, dejemos de hablar de muertes, no, claro, no, 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 y la vida es para todos, y todo lo que hagamos, es para, para tener un bienestar, Gonzalo, ¿cómo vivió Gonzalo este año, que se está acabando? el 2020, porque era un año, que todo el mundo tenía, una cantidad de planes, y yo creo que nadie esperaba, pasar en su casa, la mayor parte del año, es la primera vez, en la historia humana, en toda la historia humana, en que todo el planeta, con excepción, incluso ayer leí, que ya también, había el virus en la Antártida, si había unos pocos lugares, donde no había llegado, y también terminó llegando, es la primera vez, en la historia humana, en la que, toda la humanidad, vive algo, y un, ser microscópico, para el mundo, todo eso tiene sus lecciones, algunos lo han vivido, de la mejor manera, para otros, ha sido el infierno, la locura, el acabose, porque hay que, aquí cada uno está mostrando, cuál es su riqueza interna, cuál es su fe, dónde está su amor, dónde está su mundo interior, dónde está su verdadera, conexión con Dios, y entonces, hay personas que dicen, lo mejor que me ha pasado, aprendí a meditar, estoy más con mis seres queridos, me he dado cuenta, que no necesito, tantas cosas, cierto, ahora voy a ir, con lo que necesito, he hecho momentos, de perdón, bueno, hay personas que dicen, es mi mejor experiencia, a pesar de que ha sido difícil, para otros, horrible, la locura, no puedo con ello, porque depende, de qué tenemos, en nuestro interior, ha sido de grandes aprendizajes, muy valiosos, y ha cambiado muchas cosas, y va a seguir cambiándolas, todavía un tiempo, muy, o sea, los seres de luz, cuando se comunican, no sé si ustedes, tienen experiencia de esas, o no con los ángeles, existen, se comunican, dicen, grandes aprendizajes, necesarios, para la humanidad, grandes aprendizajes, sino que, como nos gusta aprender, con dolor, en lugar de aprender, con amor, terminamos aprendiendo, con dolor, por no aprender, con amor, bueno, y qué viene para Gonzalo, en el año próximo, aunque parezca extraño, yo en mi vida, soy un ser, hiper, mega, súper bendecido, no carezco de nada, de lo necesario, me considero una persona feliz, me considero una persona, alegre, pero yo no soy Martica, ni de pasado, ni de futuro, Marta, no, para mí, el pasado ya pasó, entonces, yo no soy recordando, con nostalgia, que cuando estaba en tal otra, que cuando tenía cinco años, y el futuro igual, yo el futuro lo dejo, en las manos de Dios, si me dices, cuáles son mis planes, para el año entrante, diría que solo tengo uno, porque viene hace ratico, y que iba a ser este año, quiero, antes de volver al cielo, ver una aurora boreal, vamos a ver si el año entrante, la puedo ver, Gonzalo, me uno, me dices, donde yo me uno, qué lindo, qué lindo, además, porque sé que ves los mejores atardeceres, y los compartes, con los que somos tus amigos, ves la cantidad de aves, de flores, de todo, tienes, estás en tu pequeño paraíso, en el cielo, yo estoy con árboles al frente, aquí voltea, estoy viendo dos colibríes, aquí a 50 centímetros, los tengo todo el día, flores, paz, agradecido con Dios. Bueno, la gente, que vio este programa, y que va a poder seguir viéndolo, porque queda colgada en mis redes, seguramente va a preguntar, si yo quiero terapia con Gonzalo, porque además vi a alguien que dice, Gonzalo, te estoy necesitando, alguien estaba acá, ¿cómo se pueden comunicar, la gente que necesite terapia? Porque hay muchas personas, que sufren de unos pánicos, como el que yo le tenía a los aviones, en realidad lo único que hacía, era amargarme en la vida, y quiero compartir con la gente, que ya no sufro en un avión, porque yo me desgastaba, yo creo que yo perdía un año de mi vida, sosteniendo el avión, porque no era mentira, me agarraba, y todo el tiempo, el avión volaba, era de la fuerza que yo le hacía para arriba, ¿cómo hacer para tomar esas terapias? No, y me acuerdo que cuando nos conocimos en Cali, después de la noche rosada, estando en el restaurante, tú estabas al lado de tu amado esposo, salió ese tema, y él dijo, y me estás acabando la mano, me apretás la mano. Claro. Bueno, a ver, si alguien desea una terapia, pueden copiar este número, 316, 253-8343, se los voy a volver a decir, 316-253-8343, ahí te va a contestar una colaboradora mía, que se llama Yanet, en caso de que no lo grabaste, es muy fácil, basta que te grabes, esto sí es más fácil, mi Instagram, arroba, Gonzalo, Gallo G, y ahí también están todos los datos, arroba, Gonzalo Gallo G, para una terapia, con mucho gusto. Qué rico, como siempre hablar contigo, es un placer, me lleno de energía, por favor, el libro que me recomendaste, que voy a salir a buscarlo ya mismo. ¿El del duelo o cuál? Sí, el azulito. El azulito, el azulito es este, Experiencias con el Cielo. Experiencias con el Cielo. Va a ser mi autorregalo de Navidad. Y si quieren crecer espiritualmente, voy a mostrarles uno de mis últimos libros. Ajá. ¿En dónde quedó? Vea, por aquí ya no lo estoy encontrando. Tan curioso. Aquí está. Es un libro que es muy bien editadito, con colores, ¿cierto? De una manera muy linda. Por ejemplo, aquí se abrió Amor y Desapego. Y Desapego. Entonces voy a leerme ese. No, no, yo no, porque lo puede leer en desorden. No, yo quiero leerme mejor otro. Entonces dices, voy a leerme Los Ángeles en nuestra vida. Y al final hay siete ejercicios. Este lo consiguen en la librería nacional. Y la librería nacional. de verdad que muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por compartir. Qué rico y qué lindo que seas tú, justamente el invitado en víspera de Navidad. Un mensaje para todas esas personas que están con nosotros y que nos van a seguir viendo. Bueno, más que un mensaje, con la fe que tengo en Dios, que es el mismo Dios de todos, voy a decirle que haya un envío de energía sanadora, amorosa, todo lo bello que Dios manda para ti, en la religión que quieras, respecto a todas las religiones. Amado Dios, fuente creadora, paz, luz, amor incondicional, en este instante, a través de esta magia de las redes, toda tu linda energía, energía que sana, energía que armoniza, energía que equilibra, energía que nos hace vibrar en amor, para todos, para Martica, para su esposo, para sus seres queridos, para todos ellos. Toda esa energía en esta época tan bella, de celebrar el nacimiento de Jesús, esa energía de la familia de Nazaret, Jesús, José y María, y yo sé, yo sé absolutamente, que esta energía les llega a sus corazones, llega y pase de algún modo magia, siempre que nos conectamos contigo, te agradezco de corazón, soy solo tu instrumento, soy solo un pincelito en tus manos, gracias por enviar esta energía tuya, la de los seres de luz, a todos ellos, te amo, gracias. Amén, Amén, Gonzalo, feliz Navidad, y un año 2021, lleno de cosas maravillosas, y de amor de Dios. ¡Gracias! 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 Feliz Navidad para todos ustedes, nos vemos la próxima semana, en qué miércoles. ¡Gracias! ¡Gracias!